Yo es que directamente creo que la semana que viene ya se acaba la democracia, tío. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Es que no se... ¿Se acaba la democracia? Sí, porque los políticos están a un mínimo ya de... Ya la gente no confía ya en los políticos. Claro, pasan totalmente. Y sabes que siempre, después de las elecciones, los políticos tienen que ir uno a uno y reunirse con el rey de España. Entonces yo creo que ya la semana que viene... O sea, tú no importa cuánto creas tú en tu candidato, cuando tú ves a tu candidato al lado de un rey elegido por los dioses... Tú dices, ¿por qué no el rey? Pues el rey... ¿Qué cojones no...? No tiene sentido. Claramente ese hombre está diseñado para gobernar. Claro, o sea, tú ves a los dos al lado y dices, uno de ellos desde bebé ha sido educado para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese pavo es amigo de todos los jefes de Estado de todos los países. Claro. Seguramente tiene una espada. Forjada por su padre. Totalmente. Y con un nombre mítico de la historia de España, rollo Jiménez Los Santos o algo así. Estaría guay. Yo te invoco, Jiménez Los Santos. Haz por culo. Y luego ves al otro pavo y a lo mejor jugó al baloncesto. Y siempre lo voy. Yo jugué al baloncesto en la universidad. Ah, muy guay, Pedro. Puta madre. Además que el rey tiene forma de rey. Es verdad. Mide como dos metros treinta, es como tú. El otro día me lo encontré muy de cerca. ¿A qué altura te pusiste tú para hablar con él? Claro, tenía que hacer de esto de crossfit, de agacharte y saltar. Para hablar con él. Y además tiene como un cuerpo, yo no lo he visto nunca en vivo, pero tiene como un cuerpo de armadura, ¿no? Sí. O sea, ya tiene el cuerpo diseñado perfecto para... Está hecho de tecnecio. Eso no pasa en otras monarquías. O sea, si tú ves al príncipe de Inglaterra, ¿cómo se llama el Carlos? El príncipe Carlos no parece... El Charlie, el cabeza. No parece un príncipe ese cabrón. No. Ese cabrón parece más Stephen Hawking. Sí, sí. Con un poquito menos de discapacidad, pero Stephen Hawking. Sí, sí. Pero el de aquí, sin embargo. ¿El príncipe de aquí? El rey de aquí. Ah, el rey. El rey de aquí es la hostia. Tiene una forma de la hostia. El príncipe en Freilán, que es nuestro ídolo. Pero por eso yo creo que... Yo creo que cuando... El rey que nos merecemos en Freilán. Sería la hostia, ¿eh? Joder, ojalá, vamos. No, pero yo lo que creo que va a pasar es que la semana que viene, cuando se junten los dos... Sí. Porque sabes que van y se sacan una foto con el rey, todo, de uno a uno. Sí, sí. Y siempre es muy duro de ver. Y yo creo que la gente, la semana que viene, cuando vea a los dos, la ves como... ¿Por qué no el puto rey? Y ya va a ser el rey a partir de ahora. Joder. Y me estaba pensando, porque a mí siempre que sale esa imagen me recuerda algo. Cuando sale el típico... A lo mejor el pavo de Teruel existe. Sí, es verdad que ha sacado un escaño. Que va a irse... Y es un puto campesino. Reuniéndose con un rey. Claro, claro. ¿Qué coño hace ese señor? Y entonces cuando los ves a los dos al lado... ¡No te molaría! ¿Dónde va usted, señor? ¿A dónde va, señor? ¡Que es el rey! Que hace un súbdito aquí, reuniéndose con el rey. Cuando... A mí me recuerda... Había un programa en la tele, que no sé si visteis alguna vez, que se llamaba Elígeme, que era de cuatro, lo presentaba el puto Carlos Baute. Hostia, es verdad. Y entonces era un programa de citas. Y entonces iban como ocho mujeres. Sí, me acuerdo. Y se ponían como un atril. Y de una puerta muy grande iban saliendo pobres hombres. Candidatos. Candidatos. Víctimas de la sociedad. Sí, sí. Dando una última oportunidad al amor. Por favor, no me mandes de vuelta. Se puedo querer. Soy bueno a mando. Y entonces las mujeres era como que tenían que elegir si le daban una cita o no. Sí. Y a lo mejor le mandaban a casa y a lo mejor el padre se convirtió en un amargado y estaba en su casa ahí. Claro, claro. Haciendo complot como para ser el alcalde de Madrid y acabar con Madrid Central. Ya como lo último de lo último. Y entonces, y lo que pasaba en el programa es que, claro, salía el hombre, pero claro, el señor que venía a lo mejor de algún pueblo se tenía que poner al lado del multiganador del Grammy, Carlos Bauto. Entonces las mujeres cuando iban a elegir hacían ¿por qué no? Y Carlos Bauto estaba en el pico de lo sexy. Claro, claro. Tenía como 30 años. Tenía el pelo incandescente. Tenía como un brillo en los ojos. Tenía más dientes. Más dientes de los que permite Dios. Tenía una sonrisa que eran dos sonrisas. Tenía. Y Carlos Bauto hacía una cosa que era ligar todo el rato con todas las mujeres del programa. Ya que estoy. Aunque no esté a concurso, pero... Iba de una en una. Iba cuando dices ¡Uy, pero qué bonita piel! ¡Pero qué suave! Entonces las mujeres, claro, eran como... ¡Ah, Carlos Bauto! Y a lo mejor salía un señor y era como ¡Hola, soy Martín Martínez, soy de Soria y me gusta pasear! Y era como... ¡Qué puto asco! Y Carlos no ayudaba porque era como... ¡Ah, bueno, me encontré una guitarra aquí! ¡Quieren que cante! Y tú... ¡Sí, Carlos, canta! Y Martín, mientras mi sueño es trabajar en gestoría, ahora trabajo en consultoría. Vale, Martín. Entonces yo creo que va a pasar eso. El próximo día, cuando vaya el señor de Turel al lado del rey, la gente va a decir que te jodan. Pues el rey... Claro. Pero sí que tenemos un sistema justo, yo creo. Perdón, ¿no te esperaba tan monárquico a ti, Pablo? Muy monárquico. ¿Qué estás haciendo en tu vasco? Hostia, ¿es verdad? Ahora como vuelvo a casa, tío. Claro, ahora tu padre. Ahora voy a tener que mirar debajo de la moto a ver qué hay ahí, ¿eh? No, ya no, ya no. Ya no, ya. Ya acabó, ya hubo... Le acabó la última temporada que acabó de puta madre. Además, a mi moto ya. A mi moto ya, ¿qué le vas a hacer, tío? Claro, ¿qué más? No, pero sí que creo que tenemos un sistema que si no... O sea, que igual no es justo, pero igual no es lógico. O sea, la gente está un poco rayada con Vox y tal porque ha ganado. Pero yo creo que justo es. Lo que no es es lógico. Claro. Porque yo creo que en el reino animal en el que estamos... Sí, la verdad es que es un reino animal. Deberíamos elegir a alguien, votar, y que luego vaya y esa persona se pegue con el rey. Y el que gane... Claro, o sea, una persona elegida por el pueblo... Sí, y que el que gane sea rey. Ah, rey. Rey. Y cuatro años. Hasta que haya otra pelea. Una mezcla perfecta, ¿eh? Además, eso fomenta la coalición porque irían Pablo Iglesias y Pedro Sánchez juntos como... ¿Qué pasa? Claro, hacerle pinza a Felipe. Sí, le distraería a Pablo Iglesias. Ah, a mí me encanta la Constitución. Has leído el artículo. Y el rey se pondría detrás de cuclillas y le empujaría, le empezarían a pegar. El rey les daría una paliza a los dos. Hombre, el rey está fortísimo. Y tiene una espada. Tiene una espada, recordémoslo. Pues es el final de la democracia, tío. ¿Está a punto de llegar, entonces? Sí, yo le doy una semana. ¿Tú le das una semana a la democracia? Yo sí. Y a partir de ahí... Mad Max. Mad Max. Vale, perfecto. Pues Pablo Ibarburo ha venido a la resistencia. Además, muchas gracias. En cero. De Movistar Plus. ¡Quierpe! Es tan три. ¡Qué chau! ¡Gracias! ¡Pues!